Derivado de las principales inquietudes en materia fiscal, el colegio, en conjunto con la comisión representativa entre las autoridades fiscales federales, presentaron el foro Conoce y Acceda tu síndico. Al evento se dieron cita a los cinco síndicos regionales, los cuales charlaron sobre las principales funciones que ejercen dentro del organismo. De incertidumbre de cómo debiera ser, entonces nosotros como síndicos lo que estamos haciendo es subir ese planteamiento a nivel autoridades fiscales y decir, oye, emite reglas claras para que no nos dejes en esta posición como contribuyentes y podamos cumplir en tiempo y forma como debiera ser. A lo largo de la plática, los síndicos intercambiaron puntos de vista acerca de la problemática de la retención del 6% por IVA. El artículo 27 nos dice que uno de los requisitos para tomar la deducción de estos pagos cuando nos ponen a disposición empleados, el requisito es que retengamos el 6% del IVA. Sin embargo, ese requisito también se elimina el 31 de julio. Entonces la pregunta es, cuando hagamos esos pagos, entonces, ¿qué requisito debo de cumplir? ¿El requisito anterior a julio o el requisito posterior a agosto? Asimismo, ¿de tener un espacio para analizar la aplicación del CFDI con complemento en la carta aporte? Cualquier bien que se transporte, llámesele mercancías, llámesele activos fijos, llámesele inventarios, llámesele archivos. Cualquier bien, bien tangible que se traslade, se va a tener esta obligación. ¿Cuándo realmente este tema del CFDI, cuándo inicia? Pues miren, realmente se publicó en la resolución miscelánea, el 1 de mayo se publica el complemento de carta aporte. ¿Cuándo realmente este tema del CFDI?